¿Por qué se cayó Facebook? Si te has notado, es la tercera vez que se cae Facebook en esta semana, dos veces en pocas horas, y todo tiene que ver con algo que se llama la API del Open Graph, o la Graph API. Una API o APA, como dicen en inglés, es una especie de protocolo con el cual uno puede hacer aplicaciones, hacer seguimiento de datos, varias cosas. Es algo que aquí en Facebook es el corazón de esta red social. Y Max Zuckerberg les explica muy bien en los primeros videos de Facebook en 2008 del Facebook Summit, es en esencia todos los datos de toda la gente, entonces, no solamente funcionan las aplicaciones con él, sino también pues obviamente el sitio completo de Facebook. Y al estar totalmente conectado, como aquí explican en la BBC, de que si la API falla, todos nos quedamos en Facebook, es porque los mensajes, las fotos y los estados están conectados a las personas gracias gracias a esta API. Y no solamente se ha caído de internet, aquí vemos que es ya un trending topic, ¿no? De nuevo, hoy, despuésito del temblor. Y, pues, también ha caído en la bolsa, como pueden ver, las últimas horas ha caído, ha tenido una gran baja, ¿no? con qué buena magnitud, estas son las caídas que he estado teniendo, ¿no? Y, pues, bueno, vamos a ver cómo amanece mañana el Dow Jones. Y si si te has dado cuenta, pues, bueno, solamente han durado algunos minutos las caídas, pero es algo bastante grave, porque hoy ha caído un poco más de los casi el 3%, y eso es muchísimo dinero. Buenas noches. Buenas noches.